Tumbes, el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, continuó con sus actividades proselitistas. En esta ciudad norteña se mostró a favor de ejecutar el proyecto de irrigación Puyango-Tumbes que generaría 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así como más de 19.000 hectáreas agrícolas en esta zona del país. Kuczynski llegó hasta Tumbes acompañado de los integrantes jueces de su plancha presidencial, Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. Ahí está. También visitó la zona turística de Los Manglares, Puerto Pizarro y el distrito fronterizo de Aguas Verdes. Bueno, gracias.